MES DE NOVIEMBRE EN SUFRAGIO DE LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Postrados en la presencia de Dios con el mayor fervor del Espíritu, supliquémosle que nos asista en el ejercicio de esta sagrada devoción, diciendo, Disponed, Señor, y confortad nuestras almas con la abundancia de vuestra gracia, para que, con sentimientos de fe, caridad y compasión, penetrando en la penosa cárcel del PURGATORIO, podamos procurar a los fieles difuntos la mayor abundancia de sufragios que redunde en favor suyo. Gloria vuestra y provecho de nuestras almas. Día vigésimo primero. Meditación. Gloria que se acrecienta a Dios con los sufragios por el PURGATORIO. Si, como dice San Lucas, grandemente se festeja en el cielo la conversión de un alma pecadora, la cual puede de nuevo extraviarse en el camino de la salud eterna, ¿cuál será el júbilo de los comprensores al introducirse en aquella patria celestial, sin peligro ya de perderse? ¿Almas atribuladas que no podían penetrar en aquella mansión, sino por medio de una expiación rigurosísima? Esto, responde David, acrecienta inmensamente la alegría y la gloria del cielo, y aquella iglesia feliz de santos no hará otra cosa más que exaltar las limosnas de la tierra, que aumentando el número de los bienaventurados, aumenta de paso su felicidad y su gozo. Una mirada, pues, oh cristianos, al cielo, que se regocija con nuestros sufragios, y luego, si es que podemos, no dejemos de hacerlos en abundancia. A cada hombre de cuantos vienen al mundo fue destinado en su nacimiento un ángel que le guardase y guiase. Durante esta vida, todo fiel piadoso se elige a algunos santos para sus especiales protectores y abogados, y entre estos y aquellos se entabla una confianza tan íntima y un amor tan decidido, que cuanto más devoción y obsequio profesa el hombre en su vida hacia los ángeles y los santos, tanto más se emplean estos en procurar su salvación eterna. Imaginemos, pues, cuál será el gozo especial y el inefable transporte de los ángeles de la guarda y de los santos protectores y abogados al ver cómo van llegando del baratro profundo del purgatorio para ser felices eternamente en su compañía los devotos clientes tan deseados y aguardados por ellos. Bendecirán para siempre las misericordias del Señor que se dignó secundar sus intenciones y harán resonar las bóvedas de aquella mansión feliz con las alabanzas de los fieles que por medio de sus sufragios pusieron el colmo a la felicidad de sus protegidos. ¿Quién, pues, no querrá ser tan glorificado en el cielo? Pero quien rebosará de placer sobre otro cualquiera por la glorificación de las almas del purgatorio será aquella en quien están fijas las miradas del universo, es decir, María Santísima, la cual, como reina escogida, como madre de todos los hombres y en particular como madre de las almas que están penando en el purgatorio, convidará a su hijo, convidará a su esposo, convidará a los coros de los ángeles y de los santos a que se congratulen y regocijen con ella viendo finalmente arribar a su felicísimo reino, a su seno materno, sus fieles vasallos y las amadas prendas de su tierno cariño. Dichosos nosotros y podemos proporcionar a María un placer tan sublime. Hagamos la prueba y esforcémonos lo posible para conseguir felizmente tan noble empeño. Oración Al ver, oh Señor, como toda la corte celestial se regocija por el rescate de las almas del purgatorio, nuestra devoción hacia ella se despierta y enardece deseosa de aumentar la gloria del cielo. Pero, ¿cuánto más se alegrarían los ángeles, los santos, María Santísima y las almas mismas sacadas de la dura prisión si pudieran vernos en su compañía para alabaros y bendeciros para siempre? Sea, pues, así para placer suyo y nuestro, sea esta la merced de la piedad que usamos, sea esta la corona con que os dignéis remunerar nuestra devoción. Oh soberano, hacedor y glorificador de los ángeles y de los hombres, porque obtenida esta merced y esta corona habremos obtenido lo más grande que pueda desearse sobre la tierra, lo más bello que puede obtenerse en el cielo. Ejemplo Un sacerdote romano muy devoto de las almas del purgatorio fue transportado en espíritu al templo de Santa Cecilia en Transciber, donde en medio de un crecido número de ángeles y de santos se le apareció María Santísima sentada en trono resplandeciente y mientras que en derredor reinaba un profundo silencio vio que en medio de aquel sublime congreso se postraba hacia la augusta virgen en ademán humilde una mendiga cubierta de un vestido andrajoso pero que llevaba sobre los hombros una piel de rarísimo precio la cual con copiosas lágrimas imploraba piedad para el alma de un ciudadano romano muerto pocos momentos antes. Era este Juan Patricio señor de gran caridad pero condenado por algunos defectos al purgatorio. Esta preciosa piel que yo llevo encima exclamaba la piadosa mujer me la dio el difunto oh María por amor vuestro en el umbral de vuestra basílica en ocasión que yo me moría de frío. Un don tan sublime no puede quedar sin premio un acto tan generoso no puede menos de mover vuestro corazón a socorrerle. Socorredle pues madre de las misericordias en esta hora en que se encuentra en la mayor necesidad dadle la vestidura de la gloria pues él me dio a mí esta otra tan rica por vuestro amor. Tres veces repitió esta fervorosa plegaria la piadosa mujer y haciendo eco a sus súplicas el coro de ángeles y de santos allí presente ordenó María que le fuese presentado Juan al momento el cual llegó cargado de pesadas cadenas y mientras esperaba el éxito de la llamada le hizo señal de gracia a la reina del cielo y se vio en un momento libre de sus ataduras y recibido y acogido por ella o al hijo querido y como hermano y compañero por aquella dichosa corte de habitantes de la gloria que entre aplausos y voces de regocijo le condujeron a tomar posesión de su reinado en el cielo en esto desapareció la visión quedando para nosotros el fruto y si le queremos copioso aprendamos de la piadosa mendiga a rogar a María y a interponer la mediación de los ángeles y de los santos para impetrar la libertad de las almas del purgatorio rezaremos cinco Padre Nuestros Ave Marías y Requiems en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en sufragio de los fieles difuntos y particularmente de aquellos de nuestra mayor obligación suplicando al Eterno Padre que se apiade de sus almas por la sangre que derramó su divino Hijo diciendo cinco veces Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María hija de Dios Padre llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luciat eis eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén requiem eternam Eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María esposa de Dios Espíritu Santo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luciat eis eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre nuestro que estás en los cielos santificado santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danos el hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María templo y sagrario de la santísima trinidad llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María concebida sin mácula de pecado original llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luciat eis eterno Padre por la preciosísima sangre de Jesús misericordia Padre nuestro que estás en los cielos santificado santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María concebida sin mácula de pecado original llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luciat eis requiescant in pace amén sufragio el rezo del santo rosario es uno de los medios más eficaces para alcanzar la salud eterna a los difuntos derramando sobre el purgatorio un tesoro inmenso de gracias habiendo caído en el purgatorio una cierta alejandra arazonas que era hermana de la cofradía del rosario el patriarca santo domingo y los hermanos de la referida cofradía se dieron tan de veras a sufragarla que presto consiguieron su libertad por lo cual agradecida sumamente aquella alma a tan gran beneficio se apareció al santo fundador para dar gracias en su persona a toda la religiosa hermandad de sus piadosos socorros y para animarle a predicar y a extender por todo el mundo la devoción del santo rosario en cuya virtud muchas almas son libradas del purgatorio por la santísima virgen si pues es el rosario de tanto provecho al purgatorio tomemos o mantengamos la piadosa costumbre de rezarle cada día pero en este particularmente apliquemos una tercera parte más en sufragio de aquellas almas para que se digne María Santísima llamarles consigo al cielo a acrecentar el júbilo y la gloria de la corte celestial añadiremos un Padre Nuestro y Ave María por los propagadores de esta devoción Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu nombre venga a nos el tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén dadles Señor el descanso eterno y la luz perpetua los ilumine descansen en paz Amén De profundis clamabi a te Domine Domine exaudi vocen meam fiant aures tue intendentes in vocen de precaciónis me si iniquitates observaveris Domine Domine quis sustinevit quia apud te propiciatio est et propter legem tuam sustinuite Domine sustinuit anima mea in verbo ellos speravit anima mea in Domino a custodia matutina usque ad noctem speret Israel in Domino quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ellos requiem eternam dona eis Domine et lux perpetua luciat eis aporta inferi héroe Domine animas eorum requiescant in pace Amén Domine exaudi oracionem meam et clamor meus ad deveniat Oremos Fidelium Deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum famuralum coetuarum remisionem punctorum tribue pecatorum ut indulgenciam quam semper optaverunt pis supplicationibus consequantur qui vivis et regnas cum Deo Padre inunitate Espiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ad mayoren dei gloria amén dos banderas amén 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 amén